Hola chicos, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, el día de hoy vamos a realizar un pequeño dictado, ¿sí? Entonces yo quiero que ustedes busquen una hojita que tenga líneas y que puedan conmigo realizar lo que voy a dictarles. Recuérdense que antes de empezar nuestro dictado debemos de colocar la fecha, ¿sí? Aquí está la fecha de este lado y en el centro quiero que ustedes escriban dictado. Quiero que lo hagan ustedes, no papito, no mamita, sino que esto sea escrito por ustedes. ¿Estamos? Muy bien, vamos a empezar. También en la numeración yo necesito que lo hagan ustedes con su lapicero de color rojo. Utilicen el rojo, por favor. Primera palabra, número uno, la palabra es... Do-na. 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 Palabra número dos. La siguiente palabra es... Mo-ne-da. Mo-ne-da. Moneda. Recuerden que es bien importante hacer los sonidos y prestar mucha atención a los sonidos para que sea más fácil la escritura, ¿sí? Por favor, palabra número tres. La palabra número tres es... D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Enano. 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 Y la palabra número cinco es... Me-di-da. 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 Muy bien. Son cinco palabras escritas, por favor. Quiero que papito o mamita pueda revisarles el dictado y que si está bien, pues un chequecito. Si está mal, pues una es sí. Y por favor, sigan practicando mucho. Necesito que practiquen todos los días con su silabario, ya que esto, por favor, chicos, nos va a ayudar a poder mejorar su lectura. Espero de todos pronto. Hasta la próxima.